Smithers, creo que donaré un millón de dólares al orfanatorio cuando un cerdo vuele. ¿Va a donar ese millón, señor? No. Durante la cuarentena ha estado obsesionado con un tipo específico de frases. Aparecen en el uso cotidiano y hasta en la Biblia. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Con la ansiedad del encierro llevo ya casi un mes investigando, recopilando y catalogándolas. 288 frases en 66 idiomas diferentes, extraídas de listas, foros, diccionarios, artículos, obras literarias, un par de canciones, recomendaciones que ustedes me hicieron e incluso Twitter. Esta es una historia sobre días que no llegarán, vacas voladoras, santos inventados y nunca jamás es. Marciano Moreno presenta Parte 1. Locuciones para nunca ¿Qué son los nunca jamás es? Es mi forma personal de llamar a expresiones como cuando los chanchos huelen, cuando las vacas huelen, o cuando las ranas críen pelo. Frases que podríamos definir como locuciones altamente idiomáticas adverbiales de negación. ¿Ven por qué prefiero decirles nunca jamás es? Bueno, pero ¿qué significa esto? Primero, que son locuciones. Eso quiere decir que son frases fijas, cuyo significado no es completamente literal y no corresponde necesariamente con el de las palabras que las forman. Segundo, que son idiomáticas. Es decir, que su significado está muy relacionado con una comunidad lingüística particular, un grupo de hablantes específicos. Y tercero, que son adverbiales, porque toman el lugar de un adverbio, una palabra que refleja las circunstancias de una oración, como el modo, el tiempo o lugar. Palabras como bien, mal, rápidamente, mañana o delante. En el caso particular de los nunca jamás es, reemplazan al adverbio de negación, nunca. Sí, claro, cuando los cerdos huelen. ¿Laboratoria? ¿Cómo vamos chicos? ¿Dio resultado? Mejor que llamo después. Debo recalcar que los nunca jamás se significan nunca no porque sean real, literal o absolutamente imposibles. Son locuciones, ¿recuerdan? Podemos decir que cuando el mar se seque o cuando haya dos lunas en el cielo, son si no derechamente imposibles, altamente improbables, ¿correcto? Pero el ficticio Día del Arquero, una frase argentina que me han dicho es un tanto anticuada, ahora ya existe. Dos veces, una de ellas en Argentina. Y el Día del Níspero, que usamos en Chile para hablar de nunca. Esta vez nos encontramos en Sayalonga, en la edición número 35 del Día del Níspero. Lo que hace que este tuit, absolutamente real, sea extrañamente gracioso. Entonces, si no es necesaria la literalidad, ¿qué es lo que le da significado a estas frases? Como indica Archer Taylor en su paper Locuciones para Nunca. Muchas frases deben su significado al uso convencional. Y a menos que nos familiaricemos completamente con el habla coloquial o cotidiana, no podemos interpretar la frase correctamente. La lógica no siempre es una guía confiable. Parte 2. El país de los nunca jamases. ¿De dónde vienen los nunca jamases? De muchos lugares a la vez, se acercan a diferentes figuras retóricas y poéticas. Entre ellas, el adinátono o imposibilia. También provienen de dichos, hechizos, refranes y proverbios. Y a su vez, muchas veces, llegan a convertirse en alguno de ellos. En cuanto a sus sujetos u objetos, entre los que pude encontrar, la mayoría viene de la observación de la naturaleza. Animales con características extrañas. Árboles que dan el fruto incorrecto o fenómenos naturales anormales o a la inversa. Entre el resto, son comunes las efemérides, santorales o celebraciones que no existen. Y los calendarios imposibles, con semanas, con días extra o fechas que no pueden suceder. El 31 de febrero. El primero de nunca. Nunca en un mes de sábado. Pese a que muchos son fáciles de comprender. Por ejemplo, cualquier animal no volador que vuela es una clara imposibilidad. Cuando gliazini volerano. Hay otros que requieren de un conocimiento más profundo del contexto. Ale kalende kreke. Es por eso que quienes se dedican a la traducción tratan de evitar la literalidad y adaptarse al repertorio de frases propias de cada comunidad lingüística o cultura. Dicha comunidad puede ser tan grande como un idioma que cruza un océano. O más concentrada, como en el caso de... El día que tengas un choncholí blanco. Que para quienes vivimos fuera de Cuba no nos es automáticamente comprensible. Las comunidades pueden ser aún más pequeñas. Un terrícola me envió la frase... Cuando el diablo vaya a misa. Y me contó que era típica de su madre. Y aunque he tratado, no he podido dar con ejemplos de uso o diccionarios que la incluyan. Lo idiomático de estas frases implica la necesidad de un código, tradición o experiencia común. Esta localidad del lenguaje no quiere decir que no puedan compartirse en absoluto. O que no puedan difundirse de un grupo a otro. Hay diversos ejemplos que nos entregan ciertas pistas de que algunas de estas frases pueden haber sido heredadas de un lenguaje más antiguo. Transmitidas por proximidad, asimilación o intercambio. O por mera coincidencia casual de imaginarios y referentes. No existe un único país de los nunca jamases. Existen multitudes. Parte 3. De Quevedo a Twitter. Los nunca jamases tienen no solo una dimensión geográfica, sino también una temporal. Habitan una intersección entre la tradición y la creación. Podemos rastrear el nacimiento de algunos a la antigüedad. Y verlos hacerse populares y desaparecer en el tiempo. O sobrevivir transformados hasta nuestros días. También podemos verlos nacer a través de canciones, libros, películas y series. En 1627, el español Francisco de Quevedo escribía. Luego en medio estaba San Ciruelo. Y muchas mandas y promesas de señores y príncipes aguardando su día. Porque entonces las harían buenas. Lo que sería el día de San Ciruelo. Y esperando que llegue alguna vez, se instituya en Chile y en el mundo el Día al Pico. Porque el Día al Pico se soluciona todo, según dice. El Día al Pico los boleros van a ganar más. El Día al Pico la música va a salir por todas las radios. Ojalá que llegue algún día el Día al Pico y lo celebremos en conjunto. Ese mismo juego. El de preguntarse qué pasará el día en que un nunca jamás se cumpla. Se repite hoy, en Twitter, casi 400 años después. Es allí, en las redes sociales, donde el pasado, presente y futuro de los nunca jamás se cohabita. No solo recordamos y usamos nunca jamás se es para expresar diferentes ideas, sentimientos y opiniones. Sino que creamos nuevas expresiones. Del francés al hebreo. Del italiano al letón. Y del portugués al macedonio. He visto repetirse, una y otra vez, el mismo ejercicio. Pero, ¿recuerdan este clásico nunca jamás? Pues deberíamos expandirlo o reemplazarlo con este otro. Haciendo referencias a la política, celebridades y deportes del presente. Luis Villasante, franciscano, escritor y gramático español de la lengua vasca, explicaba la génesis y el uso de expresiones fijas como los nunca jamases, en que la lengua generalmente no tiene suficientes palabras para expresar todas las ideas con sus pliegues y matices. Y que ese vacío o escasez la corrige con expresiones como las que hemos estado discutiendo. Citando a Villasante. Ahí está la ley de la expresividad. El ser humano no se contenta con expresar sus pensamientos con brevedad y sin energía. Quiere expresarlos de un modo incisivo, con viveza, con sal y pimienta. El modo de hablar desprovisto de estas expresiones suele resultar claro, sí, pero insulso. No tiene la fuerza y viveza del otro. Creo que es eso lo que me cautivó de estas frases. Que tienen no solo sal y pimienta, sino que una variedad de condimentos diferentes propios a cada cultura. Que reflejan de manera concentrada la riqueza y complejidad del lenguaje. Son simultáneamente locales y a la vez comunes a muchos idiomas. Son tradicionales y simultáneamente están en constante creación. Puede que se originen en la observación de la realidad, pero son convencionales. Porque existen y sobreviven, porque así lo pactamos al usarlas en nuestras conversaciones. Así que les invito a que se rían un poco de mí y me respondan esta pregunta. ¿Cuándo creen que saldrá el próximo episodio de Marciano Moreno? Dejen sus Nunca Jamases en los comentarios. Quiero agradecer a las personas que me aportaron con sus voces, con Nunca Jamases o simplemente soportando que les hablara durante meses sobre esto. Si quieren ver la lista de los Nunca Jamases que encontré, voy a dejar un enlace al Excel que hice en la descripción. Es bastante difícil seguir en la pista tantas frases en tantos idiomas diferentes cuando hablas solo dos. Así que estoy abierto a sus comentarios y correcciones. Sigue al Marciano Moreno en YouTube, Facebook e Instagram como el Marciano Moreno o en el Twitter Marciano Morenos. Mi nombre es Marciano Moreno y nos vemos muy pronto, terrícolas.